¿Qué es la tradición salesiana? Es como un cuerpo que no tiene alma, sobre todo por comprender el espíritu de los jóvenes. La alegría es un componente esencial de la vida del niño, del joven, quiere ser feliz. Y todas estas expresiones artísticas, lúdicas, como el teatro, la música, el deporte, la gimnasia, entran a formar parte de su proyecto educativo, es esencial, no es un agregado. Y en Colombia ha habido también una tradición desde los orígenes. Cuando llegaron los salesianos al año ya tenían una banda sinfónica en el Colegio Salesiano de León XIII, que fue la primera obra salesiana aquí en el país. Además, conociendo la experiencia que tenía el padre Javier de Nicoló, estando yo el rector del Colegio Salesiano de León XIII, dije, ¿cómo es posible que no podamos tener también aquí algo semejante? Había una tradición sencilla pero muy válida del señor Natanael Martínez, que tenía con instrumentos antiguos, sin embargo tenía una pequeña banda y tenía resultados muy buenos, muy exitosos. Entonces, esta emulación, Nuevo Envidia es una emulación, con el proyecto del padre Javier, llevó a que contactara a Javier y al maestro Sandro Taliaferri, para que iniciásemos en el Colegio León XIII un centro de formación musical y la banda sinfónica. Fue así como comenzó este proyecto. Pero ya de provincial, cuando me nombraba de provincial en el año 2007, dije, bueno, si una experiencia tan exitosa como es la de León XIII nos llena de satisfacción, ¿cómo no es posible que esto pueda multiplicarse en toda la inspectoría? Y fue así como hice un proyecto, un proyecto que llevé yo mismo a Europa, al padre Pierluigi Zufetti a Turín, de una procura salesiana que se llama Misión y Don Bosco, y a España, a la procura que se llama Jóvenes y Desarrollo. Y a ellos les encantó el proyecto, y es de las pocas veces que nos llega un proyecto cultural. La mayoría de las veces nos piden fondos para construir un edificio, para comprar unas máquinas, pero el proyecto así, de tipo cultural, artístico, no nos llega todos los días. Les encantó y nos tomaron la decisión de ayudarnos, y efectivamente ellos nos han dado todos los instrumentos y también alguna pequeña ayuda para sostener los directores. Hoy en día tenemos ya 16 bandas sinfónicas, y esperamos tener unas 20 a final de este año. Es un verdadero proyecto educativo de la inspectoría, y la proyección es consolidar estos centros de formación con unos programas muy claros de formación de los muchachos en la música, pero también que esto pueda ir más allá. ¿De qué forma? Yo veo como dos formas. Una, creando una banda sinfónica de exalumnos, y segundo, articular todo este proyecto de bandas con lo que va a hacer la Universidad Salesiana. De modo que los jóvenes que estudian música con nosotros puedan encontrar como primera o segunda profesión la música, que puedan ellos lograr niveles muy altos en la interpretación y en la ejecución. Y ojalá nuestra universidad se especialice en formar directores de bandas. Creo que es uno de los campos que se necesitan. Hay bandas en todo el país, pero la escasez de directores. Entonces, una especialidad será el poder formar directores. Es como la proyección, pero es la conciencia de que la música es esencial en la formación de los muchachos. Y uno lo ve, cómo cambia el chico o la niña cuando entra a enamorarse de la música y entra la música a formar parte de su proyecto de vida. Gracias.